La concepción medieval de las guerras era muy similar a la de un juicio, donde Dios era el juez. Como las dos partes discutían, pelear era una forma de ver quién tenía la causa justa. A pesar de lo que nos ha hecho creer Hollywood, las batallas de la Edad Media no sucedían muy a menudo, porque entrar en guerra significa un enorme riesgo para los gobernantes, quienes además de perder el poder, podían ser asesinados. Los que tomaban la decisión de entrar o no en la guerra en la Edad Media, generalmente, evaluaban mucho sus vidas. Entonces era natural que quisieran evitar el enfrentamiento con el enemigo. En realidad, la mayoría de las guerras se trataban de saquear pueblos y sitiando castillos del enemigo. Era más fácil buscarse el bien propio, o sea, robarse los bienes y comida del otro, que matar y luego pagar las consecuencias del infierno. Pensaban que la hambruna era peor que la espada. Por otro lado, agrupar un ejército lo suficientemente grande para hacer frentes a las batallas era casi imposible. Los caballeros en ruta generalmente viajaban de regreso a sus castillos y los demás militantes viajaban de regreso a sus granjas o a esconderse en el bosque. Una alternativa en ocasiones era tomar como prisioneros a caballeros y estos era uno de los objetivos principales de la guerra, pues podían hacer una fortuna con los rescates. Algo similar a lo que sucede actualmente. Pero incluso cuando se corría con suerte y encontraban caballeros dispuestos a pelear, no se derramaba mucha sangre porque nadie quería matar a cristianos. Y la otra razón es que, en su mayoría, todos se conocían. Los ejércitos eran pequeños y los caballeros venían de una sociedad élite de guerreros. Un dato curioso es que ni siquiera era raro que un caballero le ofreciera su lealtad a dos ejércitos, por lo que luego era difícil saber por cuál pelearía. A pesar de toda la caballerosidad, el código de honor de un caballero solo aplicaba con otros caballeros. Si peleaban con no cristianos o herejes, no tenían piedad por nadie. La única pesadilla de los caballeros eran los mercenarios. Durante el siglo XII, las poblaciones de las regiones urbanas desarrollaron la habilidad de matar caballeros con herramientas como dagas, hachas, ballestas, etc. Esto les dio la fama a los mercenarios de ser sujetos invencibles entre la nobleza europea, pues por primera vez, personas que no eran caballeros suponían una amenaza real. Recuerda, si el video te gustó, no olvides compartirlo para que otras personas conozcan más el mundo. No olvides suscribirte y darle me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!